Grupo Cero Televisión La muerte Muy bien, pues hoy me tocaba a mí y os voy a llevar a Perú ¿A dónde nos llevas? A Perú, a Perú os voy a llevar América, América, viva, viva Muy bien Os traigo una poeta peruana que se llama María Magdalena Julia del Portal Moreno Ella nació el 27 de mayo de 1900 en Barranco, Lima, Perú y murió el 11 de julio de 1989 Bueno, esta poeta es considerada la primera poetisa peruana y fue activista de los más desfavorecidos, feminista y miembro fundadora de la APRA que es la Alianza Popular Revolucionaria Americana En su infancia, pues bueno fue la segunda hija del matrimonio formado por Pedro Pablo Portal Ortega y su madre que era Rosa Amelia Moreno del Risco Tuvo tres hermanos más dos mujeres y un hombre y bueno, su madre era muy aficionada a la lectura y le contaba cuentos a ella y a sus hermanos Cuando tenía tres años Magdalena se trasladaron a Callao y se instalaron cerca de una casa en Bellavista junto al mar y bueno, esto se va a ver la influencia también en su poema va a hablar mucho del mar y su padre trabajaba en el negocio mobiliario por eso se trasladaron pero su padre falleció cuando Magda tenía cinco años de una repentina enfermedad pulmonar dejando en el desamparo de la familia Su madre, para sacar adelante a su hijo se dedicó a la costura y tuvo que comenzar también a vender los muebles de la casa y los objetos de valor porque no le llegaba para pagar la casa y finalmente pues la embargaron y claro, dice que este hecho marcó mucho la vida de Magda que la puso enfrente de la injusticia y que incluso la madre dice que no se encontraba en casa cuando se la embargaron y que ella forzó el candado junto con otros vecinos y se instaló de nuevo en el hogar luchando ahí contra los derechos Su madre, después de este episodio pues bueno, ya comenzaron otra vida y dice que su madre se volvió a casar y tuvo más hijos y se desplazaron a varios lugares de residencia Magda Portal dice que estudió sus estudios escolares y terminó un título de media comercial y trabajó como ayudante en un estudio fotográfico en una agencia de comisionistas y en un taller de litografía con 17 años ella acudió como alumna libre a las aulas de la Universidad Mayor de San Marco ella quería estudiar pero como no tenía dispositiva económica pues ella entraba como oyente y dice que contaba cómo se metía en el aula y se sentaba para escuchar las clases y allí pues hizo amistad con varios alumnos que bueno, que algunos ya apuntaban como grandes poetas por ejemplo estaba César Vallejo Alcides Espeluzin y Antenor Orrego ella pues bueno escribía cuentos, poemas y su primera composición publicada apareció en 1920 en la revista mundial el poema se titulaba En voz baja también ella se suscribió con el seudónimo de Tula Sobaina y posteriormente pues otros poemas firmados con su propio nombre pues aparecieron en otras revistas de Lima como por ejemplo La Reforma Claridad Flechas Mercurio Peruano Poliedro Trampolín Angarras Cacielos Timonel Variedades y Amauta y en el extranjero también pues apareció en revistas como Banderas Rojas y Motivos que esa es en La Paz y Abanico en Chile En 1923 Mazda ganó Juegos Florales de la Universidad Mayor de San Marcos que es uno de los aglardones más importantes de los versos peruanos y allí presentó una serie de tres poemas titulados Nocturnos con el seudónimo de Loreley cuando los organizadores vinieron vieron que se trataba de una mujer pues bueno no quisieron cambiar esa tenían una costumbre en la que el varón que ganaba el poeta varón que ganaba el premio pues se lo dedicaba a una dama parece como un poco ahí esa cosa de dedicarse a la dama masculina y decidieron cuando vieron que claro que era una mujer pues crearon un premio especial para ella pero claro ella se negó a recibirlo porque conoció que Augusto Leguía que era el dictador que en aquella época dominaba en el país pues asistiría a la ceremonia entonces ella dijo que no quería recibir el premio en manos de ese dictador entonces el poeta José Galvez Barrenechea se encargó de leer su poema y ese episodio pues tuvo mucha repercusión en el país y ella se hizo pues muy conocida y se creó una imagen de ella como de contestataria impetuosa ante el hecho de haber negado ese premio por indicación de ella pues 25 de estos poemas y 4 prosas poéticas formarían el cuerpo de un libro que se titularía Ánima Absorta pero no se llegó a plasmar incluso ella lo destruyó porque luego tuvo una faceta digamos más política y no sé destruyó ese libro no sé por qué y a mediados de los años 20 entró en contacto con el círculo de María Tegui cuya editorial Minerva publicó el poemario Una esperanza y el mar y esta obra la consagró como la primera poeta mujer de la corriente vanguardista no solamente en Perú sino en toda Latinoamérica y José Carlos María Tegui elogió su obra poética y le dedicó un espacio en sus siete ensayos de interpretación de realidad peruana indicando ahí pues que era la primera poetisa de Perú y bueno ella también se convertiría a partir de ese momento también en colaboradora frecuente de las páginas de la revista Amauta dice que sus amigos y jóvenes políticos de entonces como Haya de la Torre Manuel Soane Corrales los hermanos Federico y Reinaldo Bolaños la llamaban la muñeca por su rostro angelical su ojo azul y el pelo rizado y rojizo y ella era de un carácter muy emprendedor y impetuoso y Federico Bolaños que fue luego su pareja lo conoció en una conferencia y él se enamoró dice rápidamente prendado de su activismo social ellos se casaron y tuvieron una hija Gloria se separaron al poco tiempo y Magda comenzó una relación sentimental con el hermano de Federico que es Reinaldo más conocido como Serafín del Mar y los tres fundaron una revista que es Flechas en 1924 que fue la primera revista vanguardista literaria nacional y si queréis pasamos a la primera ronda de poemas si os parece no se escucha noche noche círculo de mis pensamientos donde dan vueltas desesperadas las mariposas neurasténicas ruidos indiferentes para unarse al estrépito con que golpean las paredes de mi cráneo todos los ruidos alegría la de mis dos pupilas ventanas a una casa de locos la de mis recuerdos de nantes apiñados en las altas de mis sentidos como pájaros sobre postes eléctricos y mis brazos afilados y firmes tendidos hasta tocar las paredes de piedra de la muerte a mí me llamó la atención la palabra enantes y es una es un se usa en Perú para decir hace unos momentos en antes en antes si tiene algunas palabras así que son típicas de ahí recién noche vientre negro de fiera maestrada tus pasillos se encienden con luciérnagas de sueño arrinconada está la flor de mis veinte años como una niña de cabellos largos mar del color del jersey de la mañana balanceo embriagante sin palabras armonía de lo silencioso cortando el trasatlántico el presente enarbolados manos de adiós gritaban las gaviotas pañuelos inútiles sin respuesta el rojo capitano beso y el japonés de ojos tatuados de deseo flechas tiradas al azar las siluetas de las pasajeras la pianola es un grito destemplado el corazón del mar abrazado de oscuridad viajeras pálidas ojos anestesiantes hombres que fuman cigarrillos de recuerdo por las claraboyas de la noche se asomó la mañana en sus manos traía la costa el viajero de todos los mares yo era triste como los pájaros de medianoche acostados en las tinieblas como las punas sin árboles de frente a los vientos fríos de la costa triste como los fuertes y como los vencidos cuando empieza la muerte anticipada de la indiferencia amor yo estaba triste se ensangrentaron mis costados se murieron mis peces de colores y la perfidia número uno bamboleó mi equilibrio a la atracción del abismo y los pájaros de medianoche rodaron el naufragio de mi corazón en las arenas abandonadas mar de alegría yo soy un mar porque no hubiera sido un río un mar sin cauces de verdes alegrías y de profundas soledades un mar abarcador de la vida y la muerte del que parten y el que confluyen todas las fuerzas de la vida yo soy un mar como ese mar en calma que ven mis ojos y que ciñe la tierra con su soberbio beso blanco yo soy un mar pupilas de crepúsculo y voz de aurora como ese mar azul al que yo desperté en mi primer viaje aquel mar de los brazos abiertos de la perenne juventud donde se posa mi esperanza gaviota blanca con las pupilas rosas yo soy un mar génesis de la vida imagen kilómetros superpuestos cabalgando a las distancias todos los trenes partían sin llevarse mi anhelo viajero y al otro lado me estaría esperando yo misma con los brazos en las astas del tiempo ciudades con los nervios de acero aguardando los muelles de mis ojos para embarcar inmigrantes que se llevan el corazón en las manos para que picoteen las gaviotas de la ausencia yo quiero las ciudades donde el hambre de los hombres se ha trepado por los racacielos y se enreda a los radiogramas del espacio para llorar su esclavitud ciudades congestionadas de epilepsia donde nos damos con la muerte a la vuelta de cualquier esquina yo quiero pero en vano en vano se alargan mis ojos como grúas en la distancia profunda que no cogen sino kilómetros quiltómetros detrás de cuyas murallas están las ciudades que sueño primera estancia o estancia uno mi cuarto pisa al otro lado de la vida sin rastras ni taladros ni piedritas a ras de pies desnudos es este cuatro paredes blancas donde se cuecen pensamientos ajenos y van quedando dislocados los ayeres y los mañanas y a veces sí a veces el hoy triangular que se desplaza todo correr que apenas llega cuando ya no existe aquí es donde de verdad me siento ser me reclamo me ahondo me entrelineo y me leo al revés quizá si sabré apenas quién soy yo quién no soy quién no fui nunca tal vez metida en una misma mi camisa de fuerza sin ojos ni nariz pulsándome la sangre agüito aguaíto hacia donde no hay sino blanco negro o gris pero sin sabor alguno y se cruzan alegres los fantasmas que poblaron mi infancia y las voces ajenas de los padres que se perdieron en el hielo de las noches y los demás y todos los que fueron tantos que apenas lo recuerdo atosigada de una sed y de un hambre sin medida atropellando los caminos vertiendo humores escaldados jugando sin saber como los alunados donde caerse muertos pero de todos modos me decía que el solo cuarto mío sin medida es este cuatro paredes con un pequeño refrigerio de aire y una puerta oh sí siempre una puerta por donde no quedarme amurallada entre voces silencios timbres de lejanía y un esperar la noche para volver a ser yo misma sin medida y sin punto final amanece la noche no sabría decirlo pero amanece cae como raudales sobre mi cuerpo entero me cubre me posee me acuna su milagro es total inacabable y es esperar la amenaza del día con su verdad llena de huecos su osca realidad sin anticipos donde es tan loco ser de otra manera el día con pasado de claros inauditos con sus rimeros de preocupaciones de miedos de alegatos siempre queriendo no decir y decir sin embargo pesce a todo yo camino y me encuentro con mi propia figura mi sombra inasible que juega escondidas y no logro alcanzar así cerca de los parches mal cerrados de mis viejas heridas desglosadas de los papeles amarillos los papeles inertes que pululan en todos los rincones los libros se entrechocan los retratos los ecos las sorpresas esconden sus rubores en las tibias esquinas pero yo sé que nada de eso es mío nada quiero pensar que alguna vez será que sentiré su posesión de veras y gozaré mirándolos crecer amontonarse como ya sin lugar pero miro alrededor de mi coraza impenetrable y me veo desnuda íngrima disputándole al hueso su privilegio como estatua de sal o cualquier cosa pero inerte yerta inanimada solo los ojos vidriosos pero vivos aún con humedad de lágrimas recién vertidas un ácido sabor entre los dientes un gran deseo de escupir de liberar mis fauces rutilantes del asco que las abruma que me atosiga y me aniega como si fuera un lago de algas verdes espeso desmedrado en soledad inaudible como el principio o el final de todo cuanto existe escribe sin puntuación sin puntos ni comas es difícil la lectura ¿no? del poema que ha leído Alejandra hay dos más que estarán en la revista ¿vale? la segunda la tercera parte muy bien como ha puntuado Alejandra la lectura ¿no? la lectura tiene la puntuación aunque no tenga pero llegaste tú para que mis brazos se abrieron en cruz y las arañas del sueño tejieron la seda infinita de la amnesia tú conquistador ilusionado de mis tribus salvajes de tristeza donde llevaste la religión de una alegría nueva como los aeroplanos sobre las selvas vírgenes hoy el traje de nuestras almas es el arcoiris de la sonrisa bueno continuamos con la biografía nos quedamos en el año dos mil perdón mil novecientos veintitrés dos dos mil veintidós estamos bueno durante durante 1923 y 1924 magda portal escribió una serie de 18 poemas bajo el título vidrios de amor víctor raúl haya de la torre que era no nombrado anteriormente era un líder estudiantil pues encabezó la protesta por la conservación del estado al corazón de jesús que fue reprimida por la dictadura de augusto ve le guía en esa manifestación murió un obrero y un estudiante y mientras haya hablaba en el entierro la policía rodeó el cementerio y él se fugó saltando al río y como consecuencia de esto pues le dio una neumonía y ahí fue ese episodio es importante porque ahí es donde magdalena portal le conoció porque unos amigos le llevaron a visitarlo y va a ser una pieza clave vamos a ver más adelante en su en su camino político bueno magdalena acudía a fábricas pueblos de todo perú dando clases y charlas a todos aquellos que quisieran escucharla y defendía las universidades populares para brindar acceso a la educación de los más pobres en 1926 comienza comienza la persecución de le guía el dictador contra magda y su esposo serafín del mar quien es acusado de conspirar contra el presidente en ese mismo año magda publicó junto a él un libro de cuentos titulado el derecho de matar donde expresaban ahí pues sus inquietudes y desacuerdos con los regímenes dictatoriales y militaristas de la época ¿no? fue desterrada de Perú en 1927 por un supuesto complot comunista y pasó casi tres años de exilio en México el Caribe Centroamérica y Chile se fue junto con Serafín su esposo y se reunió con otros exiliados peruanos como el Víctor Raúl Haya de la Torre ¿no? se dedicó Magda junto con su pareja a dictar conferencias sobre literatura y arte y fundaron el diario Bandera Roja vinculándose con otros intelectuales de la izquierda boliviana ella fue miembro fundadora de la Alianza Popular Revolucionaria Americana la APRA y actual partido aprista peruano junto con su amigo Víctor Raúl Haya de la Torre militó en ese partido durante 20 años y con Del Mar que su marido viajaron a varios países latino-iberoamericanos extendiendo ideas de corte comunista y antiimperialista concertó un encuentro con María Tegui que la invitó a adherirse a su partido recién fundado el Partido Socialista Peruano pero ella no aceptó porque consideraba más necesario un partido nacionalista y antiimperialista como el APRA cuando pasó por la costa peruana claro ella no podía desembarcar porque tenían orden de detenerla entonces ella continuó su viaje hacia Chile arribó en Valparaíso y luego a Santiago y allí fue arrestada durante ocho días acusada de ir a hacer propaganda subversiva entonces el encuentro que María Tegui le proponía se vio frustrado y había concretado un encuentro en Buenos Aires pero él murió antes de que tuviera lugar ella volvió a su país en 1930 tras la caída de Leguía en agosto de ese mismo año ella continuó con su labor en el partido aprista peruano y a su marino a su marido perdón serafín del mar lo apresaron y sentenciaron a 20 años de prisión acusado de participar en un antentado contra el nuevo presidente Luis Sánchez Cerro cuando se desataron las rebeliones contra el gobierno peruano en noviembre de 1934 la Magdalena fue apresada y sentenciada a 500 días de prisión en la cárcel de Santo Tomás en Lima de la que salió en libertad hacia finales de febrero de 1936 tuvo dos años en la cárcel es en dicho penal donde escribe poemas de la prisión después de casi tres años de estar vigilada por agentes de la policía política la poeta logró salir de Perú en enero de 1939 tras unos meses de residencia en Bolivia Uruguay y Argentina viajó a Santiago de Chile con su hija donde pasaría los siguientes cinco años Costa Sur el segundo libro de poemas de Magda Portal se imprimió en Santiago de Chile a principios de 1945 y es una colección de 43 poemas escritos durante los años de su estadía en México y el que vive el periodo de persecución y encarcelamiento en Perú y durante su destierro en Argentina y Chile o sea entre 1927 y 1944 dice que el tomo consta de tres secciones realidad de ser palabras perdidas y destino del hombre entre los poemas de la sección titulada destino del hombre figuran varias composiciones que Magda escribió en la cárcel de Santo Tomás las cuales se publicaron en el repertorio americano en 1940 si queréis pasamos a la segunda ronda de poemas quinientos días quinientos martillazos quinientos días quinientos martillazos hora a hora sobre el yunque del alma madrugada una de tantas madrugadas en que es inútil llamar al sueño en que es inútil votar como a una mosca al pensamiento afuera hay una madre pequeña cuantas madres y una hija muerta de frío cuando se habla de mí se habla en voz baja como si hicieran daño las palabras un galio ronca su canción sobre el interminable silencio yo estoy un poco enferma pero no hay quien me alcance la medicina del recuerdo no estoy sola cuatro paredes y retratos Víctor Raúl mi hija y alguien más que ya no sé quién es así se ha ido así se ha ido solo como vino mi cama algunas cilias y una mesa algunos libros y una estrella todo tiene mi roce todo tiene mis dedos y mis palabras mudas quinientos días imprimirán mi espíritu fluido mágico han de quedar sin huellas así se come aquí se come por comer y se lee para no estar tan sola hay soledad mayor que la de estar con gentes raras que no saben qué hablar que no saben sino quejarse como animales heridos pero la noche es mía toda entera la noche qué interminables diálogos sostenemos las dos hasta agotarnos ya la noche me entiende y me despierta la hora convenida para iniciar la interrumpida plática sobre mis esperanzas y mis recuerdos el ayer y el mañana porque el hoy es vacío la esperanza también es un recuerdo reloj del tiempo estás echándome sobre la cara tus arenas voy a salir como una monja gris con las manos cruzadas sobre el pecho que no hace nada la prisión para el que nunca la ha sufrido quizás este saberse de memoria todas las cosas las palabras las caras los idénticos ruidos de las barras que aseguran las puertas todo y uno como una sombra seguida por tantas miradas a pesar de que para la calle hay tantas rejas ¿quién estará pensando en mí ahora? nadie tal vez sueñe mi hija con mis manos tapándole la espalda la pequeña que apenas me conoce pero que ya se esfuerza por entenderme ¿qué pensará de todo esto? su madre en la prisión y ella tan sola tener que hacerse fuerte desde ahora y comenzar a defenderse como es de trágico el destino para los niños de este tiempo huérfanos por la prisión o por la muerte da lo mismo privados de todo hasta de la parca ternura sin aspavientos restringida que es todo lo que damos los pobres de todo y nosotros toda la juventud entre rejas o perseguidos o en destierro llevando a cuesta nuestro dolor y en los labios y en los labios nuestra protesta transhumante sobre la tierra inhóspita plagada de seres egoístas que nos miran como apestados y para quienes somos en todas partes el peligro social todo todo por querer luz para nuestras cobachas por un poco de pan para nuestras mesas y un poco de alegría y de paz para que nuestros hijos no crezcan con las caras marchitas y los ojos tristes donde la risa más parece una mueca quinientos días más que importa han de pasar todavía soy joven y espero con la esperanza de los fuertes César Vallejo se nos fue muriendo César Vallejo se nos fue muriendo todos los días poco a poco se moría a pedazos primero se murió en Santiago de Chuco luego en Trujilio y después se murió tras los barrates de una cárcel de aldea la madre las hermanas y aquella dulce Rita de Junco y Capulí y el padre hacedor de sus huesos y nada más todos fueron muriéndolo y antes y siempre la roja llaga del Perú sangrándole por todos los costados no podía vivir así apurando sus hieles se fue a París España hambre de ser de ver el sol desde otros horizontes los paisajes los hombres sus ansias de vivir sus sueños hambre de pervivir de sufrir de vivir y sufrir por quienes y por todos hambre de recrearse aopándose sobre sí mismo hambre de hombre integral nadie sabía mucho de Vallejo apenas los amigos algunos los poetas tal vez que es otra forma de amistad tal vez los enemigos tenía acaso César enemigos pero él seguía con su muerte a pausas a retazos moría diariamente sin esperar el día cuando dejó el Perú se fue tras de su muerte digo digo malditos sean los que te niegan el derecho al canto los que no dejan que alumbre la hierba ni la espiga ni vibre el aire con la voz del niño digo malditos los que medran con tu dolor y el mío los infecundos de belleza los que roban sus dones a la vida los de las manos pútridas de sangre que han esterilizado toda tierra los que hicieron los llantos de Hiroshima y su silencio y los que mutilaron Nagasaki y están lloviendo con su odio sobre Cuba los verdugos de Argelia y del Vietnam y de los campesinos de mi tierra donde poner ahora la esperanza donde la dulce flor de la sonrisa de las madres que gestan y amamantan si caminamos al azar heridos de muerte ni sabemos la dirección de su puñal su aliento envenenado su siniestro y certero a cometer ellos inventan cárceles y muros fabrican piedra piedra la vergüenza erigen sus altares de ignominia son los amos del miedo y la sospecha desde el principio de los tiempos ellos marcaron las fronteras pero dicen palabras y palabras dicen la libertad el progreso la justicia la paz la convivencia ellos alquilan líderes subastan las conciencias y fabrican sus héroes de trapo para que el pueblo los admire y crea supríme el pigmento hermano negro deja el poncho la hojata viejo indio esconde de tu hambre secular arranca tu raíz oscura y macera tu piel si has de sentarte a su banquete y apréndete palabras extranjeras entiende su lenguaje obrero campesino chino negro de puerto rico del japón de nueva york o del brasil yota de tu propia tierra trashumante de latitud en latitud te saben de memoria los caminos del mundo apátrida andariego transpones las montañas cruzas los ríos hoyas las selvas subérrimas e inhóspitas te traspasa el anofeles o la silicosis o nada más el hambre rumbra tus pulmones en las barriadas marginales donde no cabe más miseria mientras ellos siguen batiendo sus banderas proclamando doctrinas y dogmas y principios para que en su nombre te sigan exprimiendo los jugos humorales la luz la voz el aire los anhelos ellos mutilan las palabras quiebran los signos borran las estrellas hacen amargo el pan y te niegan el sueño te siguen te persiguen te acosan y te señalan con el dedo noche a noche se enciende el firmamento con los reclamos luminosos de las bombas atómicas y aunque huyas y te sumerjas en la tierra te seguirá la muerte roja se elevarán los hongos gigantescos y cubrirá la atmósfera las radiaciones deletéreas tus hijos tus hijos y tus nietos recogerán la herencia mutilados deformes enloquecidos o simplemente inmersos en la gran noche de la inconsciencia solo que ellos también respirarán veneno y tendrán miedo y entonces si se habrá cumplido la justicia equitativa ciega ellos tendrán su propia muerte fabricada por sus propias manos cruel sin tregua homicidas hipócritas traidores profetas del horror por eso digo malditos sean por los siglos de los siglos amén del libro constancia del ser de 1965 canto proletario la vida es de los felices amanecen todos los pregones callejeros rueda la mafiana sobre el asfalto de la tierra ululante y caliente al extremo de la ciudad los árboles saludan al obrero con sus ramas estremecidas por la alegría del viento vagabundo el gran libertario como un dolor sigue la sombra la silueta del hombre que desemboca en la ancha puerta de la fábrica allí el humano accedido de las máquinas el gemido de las poleas bajo la presión del pensamiento humano balcones a la eternidad los ojos siguen la labor constructora y toda la fábrica es una sola maquinaria de empuje formidable como un titánico orgásmico que mueve el motor maravilloso de los cerebros de cien hombres unidos el hermoso espectáculo del cerebro y el músculo en acción el sudor le decora la cara como otra sonrisa que se tuestan los labios apretados de anhelo la fábrica lo es todo la esperanza y la cárcel todos los días son mañana para el obrero que los lleva apretados al corazón como la imagen de la madre libertad estandarte del hombre el sol espera la salida de la fábrica desde el horizonte sus anchos brazos de luz saludan el dolor del obrero vencedor de la vida casualidad madre de los desamparados es ya rojo todo el camino recorrido son tres jirones de alma menos y esperando como si todavía hubiera providencia y aún no se me enturbia mi esmeralda ilimitada me están llamando las lágrimas desde nantes se rebelan contra mi sequedad y lloro mariana habrá reventado un botón nuevo con el calor de esta noche que traspasen los andes sus murallas que traspasen los andes sus murallas viejas de tiempo y de tragedia que crucen los caminos de los incas que recorrió Tupac Amaru los ríos tumultuosos los valles y las altas sierras que llendan los oídos de los pueblos arrinconados en su inercia y se entremezcla la raíz profunda a la sangre del Perú su raza hay que decir palabras como puños en mi tín de protesta palabras como piedras palabras como flechas alzadas a los cielos semejarán banderas desplegadas agitadas o tensas y se oirán en el rugir del viento por encima del mapa del Perú y sobre el mar y más allá señalando la ruta de los hombres por los senderos nuevos dudas tengo una hermana así pequeña es mi hermana menor la póstuma de dichas a veces le adivino los silencios que se extienden las sonrisas a medias el miedo que la inunda cuando me ve ya muerta tantas veces he muerto ya no recuerdo cuantas trata de defenderme y defenderse ella con su débil afecto intransferible agobiada vencida íngrima de esperanzas de cansancios de sueños los soñados despierta los soñados despierta llega a sentir el peso de la vida y el miedo de mi muerte si pudiera quedarme aún un poco más morir y no morir así da la ternura a las horas que pasan como el reloj de arena solo que nadie invierte su caída y sigue deslizándose sin tregua como será cuando no esté mi sombra mi presencia mi silencio mi nada mi paso por la tierra ella lo intuye y tiembla y no poder decirle voy a quedarme para siempre y devolverle el aire y el aliento o tal vez no tal vez lo que ella teme es eso que no me vaya nunca con esta eternidad de mis días sin días que pasan como río profundo sin moverse apenas frente a la vida recojo este grito desgarrado frente a la vida recojo este grito desgarrado ancha ola que se estrella en la playa de mi corazón no tengo procedencia amo la tierra porque vengo del seno de la tierra pero tengo los brazos tendidos al mar el sol castiga mis espaldas y la sonrisa de la mafiana tiene besos salobres abre sus rejas la ciudad para los esclavos del hambre donde el hombre tatuado de tristeza muerde el pan cotidiano todos los días son iguales gran argolla ojos de ajusticiado manos que arañan las ideas oscuras nubes alegres alegría del campo alegría del cielo alegría del mar alegría vidrios rotos las lágrimas quiebran en arco iris el paisaje persignado de amor con la pequeña cruz a cuestas hombre esclavo pequeño hijo de la tierra donde todo es prestado hasta la luz que ríe sobre su frente condenada vale seguimos con la biografía el 28 de enero de 1942 serafín del mar que era su marido salió de prisión y bueno poco después él se desafilió del partido aprista y se separó de Magda Portal también en 1945 Magda Portal volvió a Perú al levantarse la proscripción del partido aprista viajó también ella durante todo el país dando discursos políticos y conferencias su actividad política la llevó al feminismo fue pionera en la lucha por el sufragio femenino en esa época incluso algunos de los intelectuales coloresistas pues parecían no estar seguros de su importancia y ella luchó por eso fue la primera representante del feminismo militante en el Perú en 1946 organizó la primera convención nacional de mujeres apristas de la que ella fue nombrada presidenta en 1947 murió su hija Gloria se suicidó de un balazo en el corazón a la edad de 23 años hablan de que tuvo una decepción amorosa y porque ella tenía relaciones con un compañero universitario que luego se supo que era casado nada chica pues se suicidó Magda rompió con el APRA en 1948 convencida de que el partido había traicionado las esperanzas del pueblo Haya de la Torre había afirmado que como las mujeres no tenían la ciudadanía peruana no podían ser militantes del partido sino simples afiliadas y eso le sentó muy mal a Magdalena acusándole de fascismo y renegando del partido ya existían en ellas un distanciamiento de las ideas de los componentes del partido ya que consideraba que estaban abandonados los postulados antiimperialistas y marxistas y se estaban acercando ellos cada vez más a la derecha en la intentona revolucionaria prista de 1948 en Callao les acusó de traidores y cobardes al no apoyar la insurrección del pueblo ella escribió una serie de ensayos que son el partido aprista frente al momento actual quienes traicionan al pueblo en 1950 y la novela La trampa en 1967 que relatan esta experiencia después de su ruptura ella ejercería durante dos años la representación del fondo de cultura económica de México en 1965 publicó el poemario Constancia del Ser y también fue secretaria de la Asociación Nacional de Escritores y Artistas llegando a ser su presidenta de 1980 a 1986 en 1985 el APRA consiguió el poder con Alan García que invitó a Magdalena a volver al partido pero esta respondió yo avanzo no retrocedo la sobrina de Magdalena con quien con quien vivía también cuando en la última época de su vida señala que durante el gobierno de Alan García fueron a visitarle a Pristas y ella les entregó al congreso de esa época una ley que había preparado sobre los escritores y artistas pero la sobrina señala en una entrevista que no saben que quedó parece que no lo llevaron a cabo calificó a su tía de indestructible y narró que durante el primer gobierno de Alan García pasó esta cuestión y dice que no saben que se quedó lo que he señalado antes en 1986 una biblioteca estadounidense la Benson Latin American Collection compró el archivo literario de Magdalena Portal ella falleció en 1989 a los 89 años de edad dejando atrás una estera literaria y de lucha política que brilla hasta nuestros días como ejemplo del compromiso social del artista y del arte fue incinerada y sus cenizas arrojadas al mar de Barranco César Toro indica la entrada de Magda Portal en su diccionario general de las letras peruanas indicando emblema femenino de la poesía social en el Perú contemporáneo pese a la discriminación que sufrió por ser mujer y la pérdida de múltiples poemas por la censura y el exilio en los últimos tiempos se está haciendo una gran investigación para situar a Magda Portal en un lugar más meritorio habla que en 2010 se publicó su obra poética completa compilada por Daniel R. Reddy y este mismo autor ha escrito una biografía de la poeta que la ha titulado La Pasionaria Peruana así que si queréis la última ronda de poemas está en PDF la obra en internet la obra completa el libro se puede descargar sí Círculos Violeta humareda de angustia hasta ahogar las lágrimas de las estrellas caminaba por el camino sin direcciones estremecida por los fantasmas de la neurastenia y es que en el fondo de las entrañas con un chisporroteo tenue sintió el hervor de una vida que no era la suya amor pero es que el amor encierra la única razón del hijo ya debiera encenderse dos ojos profundos la ceguera criminal de la naturaleza ¿para qué? todas las noches mirándose en el espejo de su carne fatigada y enferma por el proceso lento se le apretaba el corazón y hubiera querido con espíritu de rodillas amanecer como si fuera todo un sueño ¿para qué? le quemaba el hierro de la pregunta sus pulmones mordidos por la tuberculosis su soledad su vida sin objeto vagabunda de la vastedad hostil de la tierra ¿para qué pues el hijo la prolongación de las lágrimas mudas del abandono del extravío la prolongación de las miserias del mudo y la negación rotunda no le rajaba las entrañas todos los días hervía un poco más aquel fermento del acaso de sus ojos brillantes y lánguidos salía a bailarle en las orejas y en la cara estenuada y en verdad sentía como si lo llevara en su vientre todo el dolor de la humanidad los fantasmas de neurastenia le hundían sus dedos en las en las cedillas del cerebro en sus ojos empezaron a inmovilizarse los paisajes más rojos cuando llegó la hora cayeron sobre sus pupilas los telones de la indiferencia le miró curiosamente como una muñeca de biscuit tenía claridad de aurora en las pupilas y las carnes suavemente rosadas era una niña lloraba estremeciendo la dulce masa de su carne le envolvió en unos trapos y se echó a andar por las calles como siempre no llevaba dirección al fondo divisó en su mole blanca el hospicio de huérfanos retrocedió incubador de esclavos y asesinos caminó en sentido contrario la masa negra del río tan profunda y tan negra que parecía inmóvil copiaba al panorama del cielo le miró largo rato recostada en un árbol después envolvió a la niña en su amplio abrigo y sencillamente la arrojó el río se abrió en su punto para dejar pasar a la huésped y se volvió a cerrar solo un instante se quebraron las estrellas en sus ondas revueltas la madre tomó el regreso a su posada bañada de indiferencia se insinuaba la aurora como en los ojos de la niña todos los pájaros lloraban gracia plena como tiemblas en mi alma como tensas mi joven piel rosada como me agitas toda y treme como jadeas en tu encierro de carne deslumbrada glates y golpeas y emocionas corazón nervio ala inquieta verdadera y tangible carne clara con voluntad entre mi carne quieta Dios mío como vibra como tiembla como golpean sus nudillos llenos de impaciencia la puerta cerrada de mi vientre y mis senos me asombra yo que vengo de tan lejos golpeándome los lados de la frente y dando tumbos contra la pared me asombra como de repente te introdujiste tan al fondo de esta carne dura impenitente y la ablandaste y la obligaste a ser tu cálida prisión que pronto has de romper Dios mío y yo le he dado gota a gota la miel del interior de mi colmena su celeste sabor llena su boca toda su carne está en mi alma llena Dios mío y yo le mezo y yo le canto en su urna de carne rosada que de sostenerle y abrazarle tanto siento dolor quisiera perderme de mí misma quisiera perderme de mí misma limbo de mi pensamiento y haber perdido la mirada angustiosa de mis ojos para los pasos arrebatados por la muerte perderme de los hilos tensos que el corazón tiende a los cuatro puntos cardinales de la vida saltar el círculo que me aprisiona y en el que se debate serpiente cercada de llamas mi juventud inútil perderse tendido vuelo por sobre las agujas de las ciudades más altas por sobre el mar como un globo cargado de oxígeno que sueltan a merced de los vientos lejos más allá de todas las distancias lejos de mí vidrios de amor frente a la vida recojo este grito desgarrado ancha ola que se estrella en la playa de mi corazón no tengo procedencia amo la tierra porque vengo del seno de la tierra pero tengo los brazos tendidos al mar el sol castiga mis espaldas y la sonrisa de la mafiana tiene besos salobres abre sus rejas la ciudad la ciudad para los esclavos del hambre donde el hombre tatuado de tristeza muerde el pan cotidiano todos los días son iguales gran argolla ojos de ajusticiado manos que arañan las ideas oscuras nubes alegres alegría del campo alegría del cielo alegría del mar alegría vidrios rotos las lágrimas quiebran el arco iris el paisaje persignado de amor con la pequeña cruz a cuestas hombre esclavo pequeño hijo de la tierra donde todo es prestado hasta la luz que ríe sobre su frente condenada ya lo hemos leído ¿no? yo soy un mar porque no hubiese sido un río bueno que era muy bonito pero que es una parte solo si puede ser puedes escoger otros adelante adelante yo soy un mar porque no hubiese sido un río yo soy un mar porque no hubiese sido un río un mar sin cauces de verdes alegrías y de profundas soledades un mar abarcador de la vida y de la muerte del que parten y al que confluyen todas las fuerzas de la vida yo soy un mar como ese mar en calma que ven mis ojos y que ciñe la tierra con su soberbio beso blanco yo soy un mar pupilas de crepúsculo y voz de aurora como ese mar azul al que yo desperté en mi primer viaje aquel mar de los brazos abiertos de la perenne juventud donde se posa mi esperanza gaviota blanca con sus pupilas rostas yo soy un mar mujer 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 de ásperas manos anchas manos rubricadas de venas varicosas para quien amanece antes del alba para quien nunca acaba la fatiga mujer en cinta siempre resignada alumbras vidas al azar sin ton ni son sin pan bajo el brazo ni camino trazado para ti no se hicieron los halagos ni los cines de lujo tu jardín es la tierra las avenidas sin pavimento con charcos malolientes donde juegan los chicos y pelean y patean pelotas de trapos sucios y a veces oscurece más temprano porque ni el sol alumbra un poco más para suplir al alumbrado público que no existe en tu barrio a veces sueñas como será una casa limpia la comida caliente sin apuros la silla buena para sentarte sin que nadie te quite sin que nadie te obligue a levantarte venciendo tu cansancio para ir a servirles como será no oír los gritos destemplados del marido o los hijos exigiendo cargando resoplando maldiciendo no nadie ha de saber que a ratos piensas que a ratos tienes un extraño fulgor en los opacos ojos desvelados que miran lejos columbrando distancias traspasando los muros de tu vivir sin horizontes donde tal vez el aire sea solo tuyo el aire a respirar a todo pecho y el mar quizá tal vez el mar tan lejos liberación un día seré libre aún más libre que el viento será claro mi canto de audaz liberación y hasta me habré librado de este remordimiento secreto que me hunde su astilla al corazón un día seré libre con los brazos abiertos con los ojos abiertos y limpios frente al sol el miedo y el recuerdo no estarán encubiertos y agazapados para desgarrarme mejor un día seré libre seré libre presiento con una gran sonrisa flor de corazón con una gran sonrisa como no tengo hoy y ya no habrá la sombra de mi remordimiento el cobarde silencio que merma mi emoción un día habré logrado la verdad de mi yo y hasta ahí bueno esos son los poemas que he traído y en la revista también hay otros que podéis leer que ya pues no daba tiempo a a traer más ¿no? entonces podéis la revista la revista es poesía más poesía punto com en internet ahí están todos los números están lo que hemos ido trabajando semana a semana de cada poeta invitado así que bueno si te suscribes pues cada semana recibes en tu correo electrónico el poeta nuevo de la semana de forma totalmente gratuita bien muchas gracias pues seguimos la próxima semana en poesía más poesía y en grupo cero televisión esta televisión online gratuita realizada por poetas y psicoanalistas del grupo cero así que súmate súmate al grupo cero televisión chao chao adiós hasta luego chao chao adiós todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91 758 1940 esto es publicidad